Cada nación tiene su propia peculiaridad y complejidad. En Argentina significaría restaurar la memoria colectiva de la democracia. También implicaría que la gente dominante de aquel entonces se hicieran cargo y se hicieran responsables de lo que hicieron a partir del 76. Esto implicaría que todos los estudiantes de Rosario y de Argentina sean enseñados en esta noción de democracia. También implica que la educación debe participar en la transformación social. También tiene que estar la educación conectada con la gente empobrecida y también con la gran mayoría de los ciudadanos. Pero eso no se va a lograr si no se instaura un respeto más significativo con respecto a los docentes y los investigadores. Y eso también implica mayor respeto para los niños y sus necesidades. Eso es un punto muy general porque los Estados Unidos tienen una historia muy diferente a la historia de Argentina. Entonces siempre soy muy prudente cuando yo hablo de otras naciones. Como los Estados Unidos a veces se comporta como un poder imperial, imperialista. Y yo entonces no creo que mi papel sea actuar como un imperialista aquí. Es por eso que yo estoy aquí para aprender y también para enseñar.